La figura, la compañía, esto es... Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi Que yo te vi Y a pesar de que te fuiste tus recuerdos siguen aquí Por favor recafacita cuando quieras Yo te esperaré Yo te esperaré No se lo desveraré Descuida Yo te esperaré En el mismo lugar que te amé Descuida Que si te vuelvo a ver Todo será como la primera vez Descuida Yo te esperaré En el mismo lugar que te amé Descuida Que si te vuelvo a ver Todo será como la primera vez Como aquella noche bajo la luna llena Tú y yo Viviéndonos la escena Un amor de novela Ay Dios Como te extraño nena Extraño Extraño Tu perfume Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré En el mismo lugar que te amé Que te extraño Que te extraño Porque si tú no estás Mi vida Mi vida no tiene sentido Mi vida no tiene sentido Mi vida no tiene sentido Ha pasado tanto tiempo Desde la última vez que te vi Que yo te vi Y a pesar de que te fuiste Tus recuerdos siguen aquí Por favor recafacita cuando quieras Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré No se lo esperaré Descuida Yo te esperaré En el mismo lugar que te amé Descuida Que si te vuelvo a ver Todo será como la primera vez Descuida Yo te esperaré En el mismo lugar que te amé Descuida Que si te vuelvo a ver Todo será como la primera vez Siempre he dicho que El destino tiene un solo camino Y yo Yo te seguiré queriendo Te seguiré esperando En el mismo lugar Donde te conocí I love you girl Blach La Compañón Amazon Reca Abrazo Kiss out DJ Reca Daini